Buenas gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo varias noticias. Esta sección la hacía anteriormente en el canal y bueno, a veces no la pude hacer por X cosa y ahora decidí volver, espero poder hacerla más seguido. Y tengo varias noticias para darles que gracias a la página Motivar la Lectura, una página de Facebook, que les dejo el link en la descripción. Publico varias colecciones que van a ir saliendo en los próximos meses. Así que bueno, les voy a pasar a contar algunas y de qué tratan, las que sé de qué tratan, porque algunas la verdad que desconozco. Empezando por descubrir la historia, que ya hay una propaganda que es Arco Salvat en el país y es una colección de libros en tapadura, son 60 entregas y les puedo ir diciendo el precio que el primer número es de 70 pesos, el segundo de 150 y después 2.40. En Senala está la entrega 4 y después se vuelve semanal. Esta colección saldría el 30 de 7 y como les dije es parte de Salvat. Después tenemos un relanzamiento, el relanzamiento de los cascos grandes premios que saca de Fórmula 1, que saca Spark en el país. Esto saldría el relanzamiento el 6 del próximo mes, el 6 de agosto. Y ese día también tenemos la ICA Torino, que supongo que debe ser para armar. La verdad que esta no tengo mucha información. Y también la saca Planeta de Agostini. Pasamos después a el 13 del 8, que saldría la colección Inglés para Todos por parte de Ense. Así que esa es otra evolución que va a salir, son libros seguramente. Después tenemos una que dice National Historia, que supongo que debe ser algo de National Geographic. Es una colección que saca RBA el 20 de agosto. Esta es la siguiente, es bastante interesante porque encontré un poco de información en internet y es sobre una maqueta que sacó Salvat en España. No sé si será la misma, la de España se llama Ibertren Maqueta. Acá en la planilla figura Tren Eléctrico y dice que sale el 27 de agosto y es parte de Salvat como les decía. No sé si será esa maqueta o no. Si es esa maqueta, incluye toda una ciudad que hay que armar y el tren, por supuesto, es un tren eléctrico. Después tenemos grandes ideas de la ciencia. Son libros que saca también RBA. Estos tres que ya salieron en el país, pero van a ser una especie de relanzamiento después de unos años. Sale el 27 de agosto. Y pasemos a otro mes, pasemos a septiembre. En septiembre tenemos el relanzamiento del cuerpo humano por parte de través de RBA el 10 de septiembre. Después también ese día tenemos una colección que figura como Valentino Rossi, que por lo que vi es la maqueta de la moto a una escala de 1.4 y un peso aproximado de 4,5 kilogramos. Esta la saca Planeta y como les digo sale el 10 de septiembre. Después también tenemos para ese día la colección que muchos estaban esperando de cómics de Spider-Man, que es la colección de Salvat, que ya lanzó en varios países. Son 60 números y más información no les puedo dar porque los precios y eso lo vamos a saber cuando salga. Pero es una colección que tiene las mejores historias de Spider-Man y es una de las que estaba esperada para el país. Después tenemos el Ara Belgrano, que es un crucero para armar, como los que saca Salvat, como la Fragata y demás que ha sacado. Esto también sale el 10 de septiembre. También tenemos la Pickup F100, que sale en octubre, el 8 de octubre. Es una para armar, supongo que debe ser la que salió en México, así que debe ser para armar a una escala de 1.8 y también la saca Salvat. Y por último tenemos el relanzamiento del Turismo Carretera, la colección que había sacado Planeta hace un tiempito. Vuelve a salir el 17 de octubre. Así que tenemos ahí varios relanzamientos, algunas colecciones nuevas. No son todas súper interesantes, pero supongo que a algunos les va a interesar. Y bueno, seguramente se van a sumar algunas de La Nación, de Clarín, porque eso no figura en la planilla. Y eso seguramente va a aparecer con el tiempo. Así que le agradezco nuevamente al Facebook motivar la lectura y les dejo el link, como les dije, en la descripción. Si los pueden seguir, también tienen el link del grupo de Facebook que tengo, de la página y de mi Instagram para que puedan ir y ver algunas publicaciones que hago. No hago mucho, pero de vez en cuando publico algunas cosas y voy a publicar algunos videos más adelante. Así que bueno, esas eran algunas de las noticias que les quise pasar rápidamente, no perder tiempo. Y espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda me preguntan, en lo que pueda ayudarles les voy a responder. Y nada más, eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!